Me envolvió su magia De gitana al sol Me tomó la mano Adivinó quién soy En sus ojos claros Pude descubrir Que el amor nacía para mí Fue aquel hechizo Que me dio la luz Y emprendí mi viaje En dirección al sur Encontré un pueblo De gente feliz Y se armó una fiesta para mí Baila, baila, baila Mi gitana para mí Llora, llora Llora de un gitano Su violín Cantan, cantan Cantan los gitanos Y es por mí Con sus pies descalzos Y su falda al viento Baila mi gitana para mí Con sus pies descalzos Y su falda al viento Baila mi gitana para mí Ven, ven mi gitana Y baila Y baila para mí Dormí en mi hombro Cuando despertó Y el amanecer Nos sorprendió a los dos Y el pueblo gitano A coro me gritó Eres dueño Eres dueño de ella Por amor Me envolvió su magia De gitana al sol Y cambió de rumbo A mi corazón Grito por el mundo Que gitano soy Por un gran amor Que en mi nació Baila, baila Baila mi gitana Para mí Llora, llora Llora de un gitano Su violín Cantan, cantan Cantan los gitanos Y es por mí Con sus pies descalzos Y su falda al viento Baila mi gitana Para mí Con sus pies descalzos Y su falda al viento Baila mi gitana Para mí Con sus pies descalzos Y su falda al viento Baila mi gitana Para mí Con sus pies descalzos Y su falda al viento Baila mi gitana Para mí No, 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 no Puerto de Santa Cruz Tan lejano y querido Pedacito de frío Sol de mi corazón Mi pequeña canción Como un triste lamento Balonitas al viento Se llevara mi voz Mi voz Mi voz Perdida en el adiós Adiós de amor Locura del ayer Ayer de fuego Bajo el caserón El caserón Refugio del amor Amor de amar Bajo la nipe gris De gris del mar Golpeando el ventanal El ventanal Donde tu boca azul Azul, azul Y mi viejo Santa Cruz No, 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 no Ven Vamos a bailar Ahora Mi voz Mi voz Perdida en el adiós Adiós de amor Locura del ayer Ayer de fuego Bajo el caserón El caserón Refugio del amor Amor de amar Bajo la nipe gris De gris del mar Golpeando el ventanal El ventanal Donde tu boca azul Azul, azul Y mi viejo Santa Cruz No, 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 no Báilalo No, no, no Me lo dijo una gaviota Me lo dijo una gaviota Que pasó volando Me lo dijo una gaviota Que venía del mar Que si el amor Hasta ahora se estuvo negando Ya se iba a posar Ya se iba a posar Ya se iba a posar Le hice caso a la gaviota Y me tiré en la arena Y como las olas bañan las rocas de sal Espere la luna llena Y la última estrella Ya se iba a posar 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 Me lo dijo una gaviota Que pasó volando Que el amor por mucho tiempo No se iba a negar No se iba a posar Ya se iba a posar Cuando veo en el cielo el vuelo de alguna gaviota Pienso en aquella gaviota por donde andará Y hago hace un esfuerzo y paso cerca de la arena Porque volverá, porque volverá, porque volverá Y el amor vino a la playa libre como un niño Le tendí mi mano llena de felicidad Me lo dijo una gaviota que pasó volando Que el amor por mucho tiempo no se iba a negar No, no, no No, 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 no Ven amor, vamos a bailar Por ahora La mano viene dura, la cosa cambiará Hay que tener paciencia, que todo va a llegar Lo que hoy parece fácil, mañana no será Y lo que está difícil, también se puede dar Y lo que está difícil, también se puede dar Las tangas cubren algo Por ahora El ascensor es gratis Por ahora El dólar está quieto Por ahora También tomamos mate Por ahora El sol viene de arriba Por ahora También el aire es gratis Por ahora Y no aumentó la nafta Y no aumentó la nafta Por ahora Por ahora Por ahora Abrázame amor, abrázame Por ahora Ya ven La mano viene dura, la cosa cambiará Hay que tener paciencia, que todo va a llegar Lo que hoy parece fácil, mañana no será Y lo que está difícil, también se puede dar Y lo que está difícil, también se puede dar Las tangas cubren algo Por ahora El ascensor es gratis Por ahora El dólar está quieto Por ahora También tomamos mate Por ahora El sol viene de arriba Por ahora También el aire es gratis Por ahora Y no aumentó la nafta Por ahora Por ahora Por ahora No, 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 no Abrázame, abrázame Por ahora Por ahora Báilalo